El sindicato mexicano de electricistas informa Diálogos por la regeneración de México Los grandes problemas nacionales El sector energético Nuestra nación atraviesa por una crisis Que afecta a diversos sectores de la vida cotidiana Para discutir las opciones que tenemos como país El movimiento de regeneración nacional Y la Fundación Equidad y Progreso Han reunido a grandes figuras de la izquierda mexicana Para encontrar posibles soluciones El pasado martes 6 de marzo En el Club de Periodistas de la Ciudad de México Se discutieron los problemas del sector energético Una de las propuestas sobre el sector de energía Como lo he explicado en mi ponencia El sector energético tiene muchísimas ventajas O es un gran sector para el desarrollo económico y social De nuestro país Uno de ellos que lo han explicado los expertos Y lo vamos a poder hacer ahí de iniciativa El tema de refinar el petróleo Si se refina aquí Además de generar empleos Mejora la economía de los mexicanos Tienes que estar pagando Más de 80 mil millones de pesos al año Para el transporte Simplemente el petróleo El tema del sector eléctrico Además De que Imagínense si de electricidad Una casa habitación Una industria Es el caos El sector eléctrico Hay una iniciativa de ley Que presentó el sindicato Para modificar la política tarifaria No es posible que un país petrolero Que tenemos recursos Tengamos las tarifas eléctricas Las más altas del mundo Hay 80 tarifas distintas en el país Fox creó la tarifa doméstico De altos consumos Te pasas con un kilowatt hora Del consumo 250 Y te lo cobran al doble Y te lo cobran ese bimestre Y todos los 5 bimestres siguientes Y hasta que no Se promedia Y demuestres que bajaste 250 Para que te regresen a la tarifa anterior Este es un robo Tenemos una política Que no debe de ser No debe de ser simplemente El ejecutivo Quien fije las tarifas eléctricas Debe de ser a propuesta El ejecutivo Pero también que la revise El Congreso de la Unión ¿Saben cuántos años Duró la compañía de luz y fuerza Del centro SADCB liquidación? 20 años Ya estuvieron los trabajadores Con el sindicato Hoy no se ha liquidado Pero si hay una gran opacidad De corrupción Que tiene que pagar Felipe Calderón ¿Cómo explicarle a los mexicanos Que es la fecha Que no se integra El patrimonio de luz y fuerza Con los inventarios? No los han inscrito En la dirección De bienes nacionales No han entregado La cuenta pública 2009-2010 De luz y fuerza del centro Es la fecha Que no nos informan Sobre el fondo De previsión social De luz y fuerza del centro Y vemos que sí Empezaron a regalar Escritorios, computadoras A municipios panistas Como si luz y fuerza Fuera propiedad De Felipe Calderón ¿Qué es lo que hacemos? De estar ahí En las instalaciones De CFE Primero El sindicato del SUTAR Tiene que respetar El convenio Firmó con el sindicato Mexicano de Electricitas De 1985 Imagino que se ha de estar Reveitando Yonato Rodríguez Alcayne en su tumba Porque él fue el que Firmó el convenio Cada quien tiene Su zona de atención Pero lo que ha hecho Felipe Calderón Además de meternos Como esquiroles A nuestra zona Hoy están de soplones El apoderado legal De CFE Con unos ingenieros De ahí de CFE Acusaron a Miguel Marquez Ríos Dirigente del ESME De que los había secuestrado En la hidroeléctrica De Necaxa Y que los había Amenazado de muerte Lleva un año Cuatro meses Miguel Marquez En la cárcel Dirigente del sindicato Un ingeniero De la CFE Con el apoderado legal Fueron a la PGR Denunciaron a 11 compañeros Que están desde el Reclusorio Oriente Ya casi cumplen un año Entre ellos Un jubilado Y lo ha hecho La Comisión Federal de Electricidad La CFE Recibió los bienes De luz y fuerza En un convenio Incomodato Y la legislación Es muy clara Si esa infraestructura Se sigue utilizando Para la actividad Económica Quien la recibe Tiene que asumir Su responsabilidad Con los trabajadores Y con los jubilados Y hacerse responsable Del contrato colectivo De trabajo Y eso le corresponde A la Comisión Federal De electricidad Conforme fueron transcurriendo Las ponencias Se notó Que la principal coincidencia Está en el derroche De recursos Y la privatización Silenciosa Producto de una Política energética Entreguista Aplicada por los gobiernos Neoliberales El sindicato mexicano De electricistas Seguirá en la lucha De resistencia Por recuperar Su trabajo El pueblo De México Gradualmente Se ha venido Uniendo a ella Y juntos Defenderemos La nacionalización De la industria Eléctrica Y el sector Energético En general Viva la resistencia Electricista Libertad inmediata A nuestros presos Políticos Larga vida Al glorioso Sindicato Mexicano De electricistas Mantente alerta A nuestra transmisión